Y el ministro de Hacienda nos dijo además que había dado el aval para que vuelvan los días sin IVA al país, es decir, ya no serían tres días sin IVA, sino dos días sin IVA y sólo para los productos nacionales. Esto fue lo que dijo. Le di mi aval a los dos días sin IVA para productos nacionales, de una lista específica de productos nacionales, que creo que es una buena alternativa. De hecho, ya había estado hablando con FENALCO también sobre esa materia. Y eso sí, productos nacionales, porque los días sin IVA que estaban funcionando antes tenían básicamente productos importados. Eso no es el propósito de un beneficio tributario. El ministro aseguró que con todos los cálculos que están haciendo y después de hablar con el presidente Gustavo Petro, definitivamente están haciendo todos los esfuerzos para que la reforma continúe en 25 billones de pesos de recaudo. Y también nos explicó que la sobretasa del sistema financiero definitivamente sí va a quedar en la ponencia de cinco puntos por encima de lo que pagan todas las empresas en el país y va a ser temporal por cinco años. Desde el Centro de Bogotá, Sol, Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.